17 años del magnicidio de Luis María Argaña, hablamos con su hijo Nelson, quien ocupó o quien culpó de este asesinato a la mafia, el asesinato de su padre. Nosotros creemos en el tema de Luis María Argaña, en el tema del expediente de Luis María Argaña, misión cumplida. Le hemos condenado a toditos lo que estuvieron en el asesinato del doctor Luis María Argaña, actores intelectuales, morales, los que planificaron, así como también los sicarios. Cada 23 de marzo la primera actividad de la familia Argaña se da en el cementerio de la Recoleta, donde está enterrado el ex vicepresidente Luis María Argaña. Su hijo aún mantiene vivos los recuerdos de aquel fatídico 23 de marzo de 1999. Yo tenía un bolqui, escuché por el bolqui, el asesinato del doctor Luis María Argaña, tenía una camioneta inmediatamente doblé, yo tenía un bolqui con Argaña. En el bolqui escucho la voz del chofer barrio, atentado, atentado, una fuga desesperada, y ahí realmente un golpe durísimo. Nelson Argaña asegura que llegó 20 minutos después del atentado. Dice que subió a la ambulancia donde, según él, intentaron reanimar a su padre. Asegura que cuando se confirmó su fallecimiento, lo tomó de las manos y le prometió vengarse. Esta situación cambió con el correr de los años porque asegura que ya no guarda rencor a ninguna persona. No obstante, insiste que la mafia organizada de Paraguay es la responsable del magnicidio. La mafia no le permitió ser presidente de la república. La mafia le robó las elecciones en el 92. La mafia en el 99 le matan cuando estaba volviendo por tercera vez a ser presidente de la república. Y la mafia es poderosa. ¿Nosotros? La mafia liberada por quién? No quiero hablar mal del muerto porque yo me inclino reverente ante la majestad de la muerte. No como ellos hicieron con nuestros muertos, ¿verdad? Pero el muerto, Oviedo, Guasmosi, Rodríguez, el que empezó el crimen organizado en el Paraguay en el año 1970, el narcotráfico. En el expediente magnicidio a Luis María Argaña, de 67 años, fueron condenados como autores materiales Pablo Beresteche, Luis Rojas, Fidencio Vega y el mayor Reinaldo Servín. El asesinato a Argaña derivó en el conocido marzo paraguayo que obligó a la que el entonces presidente Raúl Cubas a renunciar y buscar asilo político en el extranjero.